La revista Golf Digest realiza su prestigioso ranking entre los 350 campos de golf que existen en España. En su última edición, el Club de Valderrama se sitúa primero y otro campo de la comarca, el Club de Golf Sotogrande, aparece como sexto, mientras que en novena plaza está la reserva de Sotogrande, también en el campo de Gibraltar. Con cuatro, Andalucía es la comunidad autónoma que más campos de golf tiene en este top ten, concentrándose tres de ellos en la comarca y concretamente en el término municipal de San Roque. El Real Club Valderrama vuelve a tener el honor de ser el mejor campo de golf de toda la geografía nacional según el prestigioso ranking que realiza Golf Digest. El campo sanroqueño aparece por delante en la clasificación del PGA Golf de Cataluña, enclavado en la provincia de Gerona, y en tercer lugar está el madrileño Golf La Moraleja. La cuarta posición del ranking la ocupa al valenciano El Saler, y en quinta posición figura el Real Club de Golf de Sevilla. Valderrama aparece además entre los 100 primeros mejores campos de todo el mundo. Sede de la Ryder Cup en 1997 ganada por Europa en una semana trepidante, el campo sanroqueño se sitúa, según el ranking de la prestigiosa revista especializada, en el puesto 71.